¿En qué te inspiras? Porque de la gatita, ¿cómo se rió? ¿Tienes una gatita y le empezaste a cantar? Es que antes yo tenía novios chacales. Entonces, pues, entonces se hace cuenta que la canción de la gatita, los malos son los chacales. Entonces, la gatita sale con los malos a bellaquear. ¡Hola, la gatita! ¿Cómo pegó tu canción? Muy bien, muchas gracias. La bailamos aquí varias veces. Ay, muchas gracias. ¿Quieres algo de tomar? Estamos tomando aquí nuestro bar. Lo mismo que están tomando. Estamos tomando tonayán con agua mineral. Está rico, ¿verdad? Está fresco. Está rico, muy fresco y todo. A ver, cuéntanos tu historia, bellaquear. Tú eres aquí de la Ciudad de México, ¿verdad? Y de repente empezaste en las redes. Yo estudié Derecho. Acabé mi carrera de abogada. Ahora estoy estudiando Criminología y me falta poco para acabarla. Y pues, empecé la música nada más así porque, ay, quiero hacer una canción de reggaetón. Y se fue pegando y la gente me fue pidiendo más canciones, más canciones. Y entonces mi hobby, que era ese, el hacer música se convirtió ya en mi trabajo y el estudiar ya ahora ya es mi hobby. ¿Es tu hobby? Sí, yo estudio por gusto nada más ya. ¿Pero cómo? ¿Y pegó el chicle así y ya? ¿Y te vas a la escuela? Pues sí, fíjate que lo subí y dije, pues, ¿qué puede pasar, no? Como estaba yo en un reality show antes. ¿Cuál? Y dije, enamorándonos. Ah, ok. Estuve un rato ahí. Dije, ¿qué puede pasar? Pues, si ya salí en este programa, ¿qué puede pasar si yo subo una canción? ¿Te enamoraste o pura mentira? No, no me enamoré. Ah. Pero sí hay gente que sí se enamoraba, ¿eh? ¿De verdad? O sea, no era broma, sí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Wow. Y ya de repente subo la canción y la gente, ay, sí nos gusta, ¿y qué más vas a sacar? Y yo, ¿cómo que qué más? O sea, yo no tenía planeado como esto, ¿no? Y la gente, no, pues saca más canciones. Y entonces dije, no, pues me voy a preparar. Porque pues ya no lo vi como un juego. Dije, no, o sea, si la gente me está pidiendo es porque les gusta, ¿no? Bien. Y ya me empecé a preparar, empecé a estudiar todo lo referente a la música. Bueno, de hecho, de chiquita ya habíamos tenido como las bases porque mi escuela era como muy cultural. O sea, nos enseñaban teatro, música, danza, que el festival de todo. De todo hacíamos festivales de música. ¡Perreo! Y ya se di cuenta que me empecé a preparar, saqué otra canción y que se pega. Sacó otra y que se pega. Entonces me empezaron a llamar ya artistas de aquí del género urbano mexicano para hacer un remix. Ajá. Y dije, va, pero yo muy segura, yo entré así a la cabina muy segura como si yo ya supiera todo. Y que me sale a la primera vez, ¿no? O sea, yo escribí mi letra y todo, que la canto y que les gusta. Y dicen, no, muy buena, pues sacamos el video tal día. Y que se pega esa canción, 30 millones de reproducciones en seis meses. ¡Guau! Pero superó a la original que tenía como 10 millones en 10 años. Ajá. Entonces fue ahí cuando dije, ¿qué? O sea, la gente sí le está gustando lo que estoy sacando. Y pues así cada vez me he ido preparando más y más y más. Y se me han ido abriendo las puertas. ¿Y en qué te inspiras? ¿Por qué? ¿De la gatita qué? ¿Cómo se rió? ¿Tienes una gatita y le empezaste a cantar? Ahí estaba molestando. Ay, es que antes yo tenía novios chacales. Entonces, pues, entonces se hace cuenta que la canción de la gatita, los malos son los chacales. Entonces la gatita sale con los malos a bellaquear. Esa es como la onda. Pero yo nada más dije, pues, ¿qué puede pasar? De hecho, esa canción ni me gustaba. Dije, ¿qué puede pasar con esa canción? Le dije a mi productor, hay que sacarla en lo que escriba un hit. Porque yo tenía, o sea, seguro que tenía que sacar un hit este año, bueno, el año pasado, porque tenía yo un festival muy importante. Dije, no lo voy a llenar si no saco un hit. Dije, saco a la gatita en lo que escriba mi hit y pues a ver qué pasa. Y a mí no se me ocurrió otra cosa. Y la gatita estaba crece y crece y crece en TikTok por aquí, por allá. Y fue cuando dije, no, pues, este era el hit que yo estaba esperando. Claro, claro. Pero solito se dio porque tú no eliges qué canción va a ser tu hit, sino que la gente es la que te elige y elige la canción. Y los novios gallanes, ¿qué? ¿Ya los tienes o sí? No, ya no. Los chacales moriendo no se le hambre. Los chacales están arrepentidos. Yo creo que sí, pero ese ya es pasado. Ese ya es pasado. Ahora ya no quieres chacales. No, ya entendí. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!